¡Feliz Navidad! 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 A todos quiero desearles siempre Felicidades y un gran presente Es el momento de que gocen Mucha paz, vengan a cantar Vivan contentos, vivas felices En el amor dulce sentimiento Cantando hoy para que me escuchen Bien el tiempo de amor y paz ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En tema de WhatsApp En Carlos Julio Nos está mandando un mensaje Un mensaje escrito que dice Voy a leerlo Dice Hola mi gente, ¿cómo están? Les saluda Carlos Julio Un fuerte abrazo a la distancia Les deseo que estén pasando una feliz Navidad Agradezco a cada de ustedes Por sus palabras de aliento Sus oraciones hacia mí Gracias por ser parte de este sueño Porque cada uno de ustedes Ha puesto un granito de arena Para que yo pueda lograr este sueño Que se encuentra en Portugal Sepan ustedes que estoy dando lo mejor Para representarlos como lo merecen Y felicitaciones por mantener la tradición Pero sobre todo por trabajar en familia Muy orgulloso de mi barriada Que Dios y la Virgen me los bendiga siempre Es un mensaje que nos envía Carlos Julio Zubay Ede, Portugal Donde se encuentra haciendo una pasatía O un doctorado ¿Vamos haciendo? Entonces, una majestía Entonces, él se encuentra allá Y a través de este servicio de internet Nos envía un saludo para todos ustedes Así que vamos a darle un aplauso De estímulo para nuestro amigo Aquí Enfócalos allá para aquí Ese aplauso para ti, caro Julio De tu gente De tu barriada De tu familia ¿No? Entonces, él está allá Y cumple mis sueños Ojalá porque sea Entre los grandes Que tiene este barrio Otro grande Así que saludos especiales para ti Allá en ese lejano país Hasta la vista, baby En esas navidades quiero bailar En esas navidades quiero gozar Después de un año entero Buscándome la vida No hay nada que me impida Gozar mi navidad La falta de mi pueblo No la soporto más Y no me para nadie Porque me vuelco allá La falta de mi pueblo No la soporto más Y no me para nadie Porque me vuelco allá Y al estar con mi gente Yo le digo a mi vieja Prepáreme la ropa Que mejor me queda Voy al telefonito Y llamo a mis amigos Para que por la noche Ese un tento mío Nunca busco a mis amigos No me haces mochido La vida no soy puño Y es que en la vida hermano Después de trabajar Hay que sacar el tiempo Pa' bailar y pa' gozar De compartir alegre Junto a las amistades Por eso estoy sabroso En esas navidades En esas navidades quiero bailar En esas navidades quiero gozar En esas navidades quiero bailar En esas navidades quiero gozar En esas navidades quiero bailar Ay, estas navidades son para gozar En esas navidades quiero bailar En esas navidades quiero gozar En la avenida El Puerto Me bebo mi cerveza Y allá en el monumento Eso es rumba y fiesta En esas navidades quiero bailar En esas navidades quiero gozar En esta Navidad me quedo a bailar En esta Navidad me quiero gozar Se escucha un aguinaldo en la madrugada Me paro de mi cama y arranco a fallar En esta Navidad me quiero bailar En esta Navidad me quiero gozar Se ve toda la gente llegando de los países Los tígeres preguntan, ¿qué me trajiste? En esta Navidad me quiero bailar En esta Navidad me quiero gozar Estamos pasando bonito, un momento a menos en el barrio Sabes que hoy día es la fiesta aquí de los niños Estamos aquí observando Por lo menos divirtiéndonos un ratito Esperamos que hayas pasado bonito de noche Porque ya por fotos que nos enviaste Me dieron cuenta de que estás muy bien Que no hay piedras tristes Que estamos bien nosotros acá todos Y que... Estupendo del lado Carlita Feliz Navidad Te decía a tu madre que te pide tanto Que te extraña Y esperes que estés bien Espero que estés bien Y tú cuidas ¡Suscríbete al canal!